Oye, Ben, ¿apostamos una carrera? Pero solo sí. El ganador decide que vamos a ver. Y ambos sabemos que seré yo. Muy bien, vamos. Hola, chicas, ¿cómo están? Soy yo, Gwen. Suenas como una blogger. También le pedirás a la gente que se suscriba al canal y le de like. No te enojes porque te gané la carrera. Hoy convencí al fin a Ben para que aprenda a usar su Omnitrix de forma correcta. Ya sé cómo usarlo. Ups, la tengo al revés. Ah, mucho mejor. Adelante, Ben. Hola, amigos, soy Ben Tennyson. Les mostraré cómo hacer la bala de cañón perfecta usando a Cannon Bolt. Corte. Busqué algunos videos de unboxing en internet y encontré este. Se ve muy bien. Bueno, no tengo opción. Ben, deja de comer sobre mi tablet. La vas a ensuciar. Oye, oye, ya terminé. Ya empezó. Pon atención. Hoy vamos a unboxear. Podrías darme un redoble de tambores. El Deluxe Omnitrix. ¡Qué increíble! Sí, no podía esperar más. Es grande. Estoy súper emocionado. Bueno, vamos al grano. ¿Qué te parece con solo ver el Omnitrix? Déjame ponérmelo. Quiero probarlo. Quiero sentirlo. Quiero sentirme tan poderoso como esos aliens. Bueno, espera un momento. ¿No tenía que aprender a usar el Omnitrix? Solo míralo, Ben. Lo sacamos de la caja. Veo que tienes problemas. ¿Tú crees? No sé qué tan fácil vaya a ser. ¿Puedo darte un pequeño consejo? Empieza por abajo y ve abriendo. ¿Intentas arrancar la cinta? Ah, sí. Bueno, usa tus dedos. ¡Lo tengo! ¡Ya pude! Así de fácil se abre y ve todo el tiradero que dejaste. No creo que la gente tenga tanta emoción como yo por esto. Salió de la caja. ¡Un boxeado! ¿Sientes? ¿Lo tendrías? ¿Lo pondrías en esa muñeca? Sí. Uso mi reloj en la mano izquierda. ¿Por qué quieres la derecha para el Omnitrix? Sí. Gwen, vamos a ver otra cosa. Quiero ver Toontubers. ¿Recuerdas cuando hice un especial en un episodio? Pues genial. Pero no aprenderías a utilizar de forma correcta tu Omnitrix. ¡Nada de Toontubers! Una vez más con Gwen. Decepciona la humanidad. O podríamos ver un video de OK KO. OK KO, seamos héroes. OK KO. No, Gwen, sigamos con el video de unboxing. ¡Qué aburrido! Ni siquiera sabe cómo ponerse lo que puedo aprender de ellos. Vamos, hasta tú estás aburrida. Bueno, adelantémoslo un poco para ver más acción. ¡Queremos acción! ¿Puedo? Digo, mira a quién escogí. Overflow. Ese es un efecto clásico de agua y si mueves tu brazo debería ponerse... ¡Estoy empapándolos a todos! ¡Qué bien! Gwen, funcionó. Todos estarán hidratados con este juguete. Sí, te lo dije. Pero nunca me escuchas. Este video es increíble. ¿Cuál será el próximo alien? Mmm, veamos. Sí, está apagado. No, soy muy malo para esto. Digo, siendo sincero, es tecnología alienígena. Debe tener cierto grado de complejidad. También tiene un switch de encendido. Y ya me derrotó. Encendido. Presionas el botón de reinicio para que suba de nuevo. ¿A quién elegiste? ¡Yo quiero, yo quiero! ¡Insectoide! Bueno, presiona. Yo también quiero. ¡Cuánta satisfacción! ¡No, Ben! ¿Quién ve Naruto en estos días? Boruto es mucho mejor. Quiero ver el final del video de unboxing. Y bueno, con eso creo que terminamos la reseña del Omnitex. Y quiero comprar muchos de estos relojes increíbles. Que tengas suerte para encontrarlos porque voy a comprarlos todos. Te dije que estos videos en los que abren cosas son buenos. Confía en mí, Ben. Digo, intuición es buena. Sí, esta vez tuviste la razón. Pero yo escoco el siguiente. ¿Qué tal luchadores de sumo? Puedes decir que es una gran idea. Mi ventuición me lo dice. Ben, ya es hora de ir a dormir. Tu cama está por allá, Ben. Si te apuras, el abuelo va a arroparte. Yo puedo arroparme solo. Y yo mismo voy a encargarme. Después de ver un episodio más de luchadores de sumo. Como quieras. Buenas noches. Espera. ¿Hoy estrenaron toda la temporada 2? Tal vez voy a ver uno más. Uno más. Solo uno. Ese sí fue un gran go...